Retiran palmera en la avenida Juárez. Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Puebla realizaron las labores para el retiro de una palmera de gran tamaño en el camellón central de la avenida Juárez, a unos metros de la 17 Sur, en la capital poblana. Los empleados con herramientas de corte y sierras eléctricas llegaron al sitio y dieron inicio al derribo y segmentación de una palmera de más de 10 metros de altura y unos 80 centímetros de diámetro que representaba un riesgo para automovilistas y transeúntes por existir el riesgo alto de venirse abajo. Es por ello que decidieron retirarlo y evitar así un percance que pudiera traer consecuencias graves. La vialidad estuvo cerrada al paso de automóviles mientras llevaban a cabo las labores de corte del tronco y su posterior retiro.